Y de repente cuando ya casi no tenías esperanzas llega alguien con quien ya no tienes que esconderte Alguien con ex completamente superado Una relación que ya no es tóxica y encima le gusta bailar, así como a ti Solo piensas y dices Aquí no hay ningún secreto ni nos vemos escondida Ya lo pasado pisado, los fantasmas asustados Lo tóxico y re tóxico echamos pesticida Y hoy a lo que vinimos a festejar que no hay herida, baby Bailemos una bachata, bachata Tu boquita nena me encanta Bailemos una bachata, bachata Tu boquita nena me mata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!